8 prisioneros de una prisión de Texas ayudaron a salvar la vida a uno de los guardias que se desplomó a causa de un ataque al corazón. A pesar de que el grupo de presos estaba esposado, salió de una cela de detención de los tribunales del distrito de Witherford en cuanto vieron al hombre caer al suelo frente a sus ojos. Nunca pasó por mi mente no ayudarlo, si se cayó tenía que hacerlo, dijo Nick Kelton, uno de los internos. Los prisioneros comenzaron a golpear las paredes para que el ruido alertara al personal de seguridad que rápidamente acudió al lugar. Gracias a los internos, los paramédicos llegaron al tiempo y el guardia está fuera de peligro, incluso en tan solo una semana retomará sus actividades. Cuando Nick Kelton fue cuestionado sobre el por qué de ayudar al guardia, el custodio se lo respondió, es un buen hombre. Noticias 24 7, Jonathan Lee. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.